¡Ey! ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un nuevo Erecciones de Nakamas. Vale, acabo de decir la L como si fuera una R y ya sonaba Erecciones de Nakamas. Y eso no lo queremos. O sí. Antes de empezar con el vídeo, Nakamas, comentaros que en Instagram estoy haciendo el sorteo de cuatro Funko Pops. Esos Funko Pops que veis ahí, más concretamente. Son de la nueva línea que han salido de One Piece. Son Lufitaro, Crocobile, Sabo y el señor Brook, también versión de Wano. Si queréis participar, simplemente tenéis que ir a Instagram y seguir las condiciones del post del sorteo. Muy sencillito todo. Bien, Erecciones de Nakamas consiste básicamente en que yo voy precisamente a Instagram. Pongo una historia en la que digo, dadme a elegir entre dos cosas de una pieza. Y vosotros pues me dais a elegir entre dos cosas de una pieza. A veces no son de una pieza, pero bueno. Bueno, así que Nakamas, una vez os suscribáis, porque os tenéis que suscribir para poder seguir viendo el vídeo. Si no, el contenido se queda bloqueado. O sea, yo hasta que no os suscribáis me quedo aquí callado así. Vale, ya está, perfecto. Vamos. Mateo Medina estrena este Elecciones de Nakamas con la siguiente cuestión. Bueno, yo creo que en muchas ocasiones ya he mencionado que mi forma favorita de la cuarta marcha es el Snakeman, porque me parece un poco la versión más deportiva. Y un poco lo que yo creo que todo el mundo nos esperábamos que iba a ser realmente la primera vez que escuchamos Gear 4. O sea, nosotros contra dos flamencos escuchamos Gear 4 y nos esperábamos algo, pues como la segunda marcha, pero con hacky, algo guay, ¿no? En plan potente. Y puede ser que lo que nos esperábamos iba a ser el Snakeman. Y de repente nos encontramos con el Boatman, un chaval súper hinchado y súper regordete. Al final, para el tema de Power Apps, a mí me gusta más que sea algo clásico, algo badass, algo muy normal, en vez de algo tan original realmente como es el Boatman. Entonces yo me quedo, porque soy un simple, con el Snakeman. Oscar dice, ¿Nuevo Nakama ahora o más adelante? Creo que es necesario que si va a haber un Nakama nuevo sea en este arco de Wano por narices. Sea Yamato, sea Carrot, sea Caesar Clown, perdón, Gangster Gastino. Sea quien sea, creo que no puede pasar de Wano. Es decir, al salir de Wano la tripulación de los Mugiwaras tiene que estar cerradísima y no puede entrar nadie más. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Y es que ya lo he explicado alguna vez. Y es que ya hemos entrado en la situación de recta final de One Piece, donde ya estamos empezando a enfrentarnos a los Yonko. Lo digo como si me fuera a dar yo de hostias con Kaido. Y a lo que quiero llegar es que me resultaría muy extraño que, después de haber pasado la experiencia, la situación y el combate y la guerra de Onigashima, y de ver cómo Luffy ha conseguido derretar al primer Yonko, a Kaido, que, de repente, después, entre otro, es como que ha entrado a destiempo, como que no está viviendo la gran parte final de la aventura. Entonces, para mí, de Wano ya tiene que salir la tripulación cerrada y va a ser la que se va a enfrentar contra el gobierno mundial, encontrará al One Piece y demás. ¿Despertar de Luffy o Gear 4 adaptado al Haki del Rey avanzado? Hombre, desde que se vieron los despertares de Kid y de Low, he de decir que me ha despertado a mí también un poco más de hype por el despertar de Luffy, en realidad. Pero hasta la fecha yo me hubiera quedado con el Haki del Rey en una cuarta marcha. Ya hemos visto que el Haki del Rey es una herramienta muy útil de combate, afecta a Kaido, con eso ya se dice todo. Pues poder verlo en una cuarta marcha con Haki de armadura, Haki del Rey avanzado y todo, sería una locura. Pero ahora ya estoy un poco más en dudas, porque después de haber visto los despertares de Low y de Kid, ya os digo que el hype por este tema me ha aumentado. Con lo que, hasta hace una semana habría dicho, hasta hace dos semanas habría dicho el Haki del Rey, ahora me quedo con el despertar. ¿Tatuaje de Foxy o de la cara de Enel? Pues te vas a reír, Xavi Campos, te vas a reír, pero yo quiero tatuarme a Foxy, lo digo muy en serio. No va a ir en la zona épica, es decir, en todo lo del brazo, pero yo en algún lado me voy a tatuar a Foxy, lo tengo clarísimo. ¿Que One Piece dure 300 caps más o que dure muchísimo más, pero que no pueda seguirlo Oda? A ver, realmente yo creo que 300 capítulos para todo lo que queda por contar es suficiente, o sea, con 300 capítulos la historia da para muchísimo. De hecho, seguramente dure incluso menos que 300 capítulos lo que queda. Y realmente yo creo que a Oda tenemos que sentirnos eternamente agradecidos respecto al tema del entretenimiento, respecto a lo que es One Piece. No solo a mí, pues por todo lo que he conseguido con todo esto, sino a todos vosotros también que estáis aquí viendo a un pelado hablando de One Piece. Que os gusta estar al día en el manga, semana tras semana, todo eso es que eso no se paga. Entonces a mí, pues me encantaría que la serie terminase con Oda siendo quien pega esa pincelada final al último capítulo de todos y cierra ese último tomo diciendo Toma, el último tomo de One Piece, he terminado la historia después de 30 años. Con lo que, a pesar de que obviamente sería maravilloso tener otros 20 años de One Piece, sería sin duda, o sea, vamos, me das para firmarlo y lo firmo, siempre y cuando lo haga Oda. Pero creo que le debemos tanto a Oda en este aspecto que me sentiría traición, o sea, un traidor a Oda si decidiera quedarme con que dure muchísimo más pero no lo siga Oda. Así que yo me quedo con los 300 capítulos de Oda. Y si son 100, también. ¿Hacer desaparecer el Gear 2nd, Saddle o 4th? Pues me quedo con desaparecer. A pesar de la nostalgia, que obviamente es el más bonito y nostálgico de todos, el segundo, el primer Power Up serie de Luffy, yo es el que eliminaría porque realmente ahora mismo es el menos útil. Es decir, Luffy de por sí ya ha conseguido un hack de observación muy avanzado para poder prever al futuro y no requiere de tanta velocidad como el Gear Secando. Sin embargo, además, ha conseguido velocidad base. Por otro lado, ha conseguido la cuarta marcha, con la cual también tiene gran velocidad con el Snake Man, por ejemplo. Entonces, fríamente hablando, creo que el Gear Secando es el menos útil de todos porque Luffy con el Gear Sado, con la tercera marcha, muchas veces ha utilizado ese ataque cuando quiere hacer daño pero no quiere llegar a ponerse a tope con la cuarta marcha. Lo hemos visto con Kaido al principio, por ejemplo, o con muchos rivales. Con lo que creo que a pesar del factor nostálgico que obviamente llega mucho y duele, yo quito la segunda marcha. Si un personaje tenga que morir, ¿quién elegiría? ¿Skid o Loh? Elegiría a Eustace Kidd, pero no porque me guste más Trafalgar Loh y nada por el estilo, sino porque veo el objetivo y la meta a la que quiere llegar Trafalgar Loh, la veo bastante más ambiciosa y útil de a la que quiere llegar Eustace Kidd. Kidd simplemente quiere destronar el puesto de Yonkou, ser poderoso, llegar a esto y ser el rey de los piratas y fin, ya está. Pero sin saber lo que implica ni tan siquiera ser el rey de los piratas. Eustace Kidd no busca ser el rey de los piratas por ser el hombre más libre del mundo, lo busca por la fama y por el poder. Sin embargo, Loh no tiene pinta de que quiera aspirar a ser el rey de los piratas. Él simplemente quiere entender la historia. O sea, ahora mismo tiene un objetivo muy parecido al de Nico Robin. Quiere entender el siglo vacío, quiere explicar por qué ese apellido tan misterioso como es la D, qué pasó, cuál fue el fatídico pasado y el posible fatídico destino de los D. Y todas esas cosas que hemos visto que Loh ha mostrado un mayor interés a partir de Wano, son realmente el objetivo final que él va a tener. Entonces yo creo que se merece menos morir de lo que se lo merece Kidd. Funcionar como Sanji o construir cosas como Franky. Escúchame, yo a mí con lo gordo que soy que me encanta comer, vamos, yo cojo las habilidades de Sanji, y me hago un bichisua de la Puigdemont de la Patrie, y lo flipamos todos aquí en Akama. Me monto un banquete y los invito a todos, pero de una. ¿A quién odias más, a los tenrubitos o a Akainu? Buena pregunta, pero lo tengo clarísimo. Yo odio muchísimo más a los tenrubitos, pero muchísimo más, porque realmente Akainu, obviamente, no es un personaje que me caiga bien. Pero me cae bastante menos mal de lo que le cae a la gente. A la gente, muchísima gente, no puede ni ver a Akainu. A mí realmente, es como que lo veo y digo, bueno, es gilipollas, pero es que realmente es gilipollas haciendo su trabajo, ¿sabes? O sea, es un puñetero nazi, pero cumple con su trabajo bajo cualquier concepto. Sin embargo, obviamente, es demasiado extremo, pero aún así, odio más a los tenrubitos que no es que estén cumpliendo su trabajo, es que son gilipollas, son creídos, se creen aquí los dioses, literalmente, y menosprecian absolutamente a todo el mundo. Entonces, eso no puedo con ellos. O sea, es como que están demasiado por encima cuando realmente no se lo merecen y encima saben que están por encima y se regodean en ello. No puedo con ellos, me da lasco. Y para terminar, Orange dice lo siguiente. ¿La nueva serie Life Action o un remake del anime de One Piece con mejor ritmo y animación? A ver, yo soy el primero que ahora mismo está bastante emocionado con el tema del Life Action y lo podéis saber, porque hace poco hice un vídeo sobre ello, he hecho un directo opinando sobre el tema con todos vosotros. Entonces, yo estoy muy hypeado en el Life Action. Sin embargo, no tenemos que olvidar que las bases son el manga y el anime de One Piece. Todo lo que salga a partir de ahí son extras, son cosas que se pueden añadir a nuestra experiencia disfrutando de One Piece. Sin embargo, las bases son el manga y el anime. Y para mí, que el anime, que sí que es verdad que peca de en ocasiones tener escenas muy alargadas, no muy buena animación y demás, que de repente salga un, como se hizo con Hunter x Hunter en el del 2011, que se mejoró todo, se hizo más fiel al manga, menos relleno. Full Metal Alchemist, que luego hizo Full Metal Alchemist Brotherhood. Dragon Ball Z, pues hizo Dragon Ball Kai. Pues uno de esos, pero con One Piece, es decir, que de repente en cinco capítulos del anime te hagan uno, con animación decente, no pido la de Wano tampoco, pero una animación decente, buena música, sin relleno, 100% fiel al manga y sin inventarse cosas, yo por eso lo firmo antes que cualquier otra cosa relacionada con One Piece. Y nada más, mis queridos Nagmasuelis, hasta aquí llegaré a este Lecciones de Nakamas. Os recuerdo que en Instagram estamos sorteando esos cuatro Funko Pops de ahí, así que en la descripción tenéis mi Instagram para que podáis acudir a él y participar. Por lo demás, me encantaría que os suscribierais al canal Nakamas para ayudarme aquí a seguir creciendo y creciendo y conseguir llegar ese objetivo de 150.000 Nakamas, que seguro que llegamos, si me ayudas, compañero. Y por lo demás, pues nada más. Un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!